Yo considero que, si podemos cambiar el mundo El mundo puede ser cambiado, todo empieza en cada uno El mundo no cambiará solo, todos podemos hacerlo ¿Cómo? Pues... Y si en la vida luchamos por un mundo mejor Si ponemos más de alma y un poco de corazón Que el hambre que otros sientan, la sientas en tu interior Que el dolor de un hermano te va a plantar en razón Que te gusten por la razón y no por tu calor El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Hey, 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 hey Queda, como el amor que es sincero morena Queda, queda, queda Como el amor que es sincero morena Queda, queda, queda No puedo negra vivir sin ti No puedo negra vivir sin ti Con la salla te conocí Con la salla te conocí Tu piel es fuego negra en mi piel Tu piel es fuego negra en mi piel Que arde en mi cuerpo como papel Que arde en mi cuerpo como papel Casa y el ritmo sabroso que quema Como el sol en el desierto morena El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Hey, 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 hey Como el amor que es sincero morena Queda, queda, queda No puedo negra vivir sin ti No puedo negra vivir sin ti Con la salla te conocí Con la salla te conocí Tu piel es fuego negra y mi piel Tu piel es fuego negra y mi piel Que arde en mi cuerpo como papel Que arde en mi cuerpo como papel Taza y el ritmo sabroso que quema Como el sol en el desierto morena ¡Eh! 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 Donde yo te conocí fue en un parque chiquitito Me gustaron tus trencitas pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito hasta creo que ya no hay otro Porque adornan tu caridad y también tus lindos ojos Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa Te vi tan chiquititita Como capullitas Como capullitas rosas Y aún sapo, sapo, sapo Que nadaban en frío, río, río Cuando el café verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora, sapás, sapás, sapás Que tenía un amigo amigo En el río que era un profesor Vamos todos a intentarlo. Antes de ir a ustedes, conmigo ya, el vestibulón se va a comer. Explícanos. Es hora de estar juntos con nuestros familiares y nos separamos. ¿Y cuál es la casa de cada uno? Aquí es el colegio. Aquí es la casa de mi primo Brenner. Esta es mi casa. Esta es casa de Eric, el bus y casa de Joel. Y aquí es mi familia, siempre estar unidos y nunca separarse. ¿Y qué más ayuda? El colegio. Se puede compartir con las uniones y con las cinturales. Sí. Dale tú. Daniel, dale. Para mí es la familia que estamos unidas y que no me voy a alejar de ellos porque yo los tengo a ellos. Y el coliseo es para todo Chupacuá. ¿Para qué? Para todo Chupacuá. Lo que yo trato de representar en mi dibujo es que siempre somos unidos y es un ejemplo de amor y querer. Y el colegio y en la iglesia anterior se puede compartir viniendo a las Eucaristías entre juntos y a las novenas. Lo que trato de representar en mi dibujo es que no eran mis amigas en tu vida. En el salón común aquí se puede compartir en las cinturales y en tu vida. En el salón común aquí se puede compartir en las cinturales y en tu vida. En el salón común aquí se puede compartir en las cinturales y en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!